Pues a verlos por créditos Esos son muy peligrosos ¿Habéis algún problema? ¿Es un problema? ¿Es un problema? Hay un poco de miedo Esto, parece que me parece que me resulte en un problema Pero no, no necesito perderlo No hay problema. Pero no hay problema. Seguimos que te ayude. No puedes hacer esto a poco. No puedes hacer nada más. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa ahora? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te pierdas de tus ganas? ¿Es una manera que es una de las ganas? No, no... Vale, pero este es del nuevo DLC o este es de un... Casi, ojo, vuelta al DLC. Este es del nuevo DLC o este es de otro DLC que ya había. De nuevo, pero ¿cuántas veces hay que acabárselo? Por favor. Nivel recomendado 120. Madre mía. Creo que te queda uno. Vale. Por cierto, para los que estéis viendo esto en diferido. O se lo estéis perdiendo o la que estáis montando en la plataforma morada, ¿vale? Por cierto, los que os estéis uniendo al directo, unas palabritas. Muchas gracias por uniros. Unas palabritas siempre son bien recibidas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro con amenaza Madre mía Que liamos lo del otro día Que te lo diga casi La que se lió el otro día ¿Qué pasó? Pues que fui a silenciarle Durante 30 segundos Y en vez de eso Le metí 10 minutos de baneo Pero sin querer ¿A quién fue Marta? Creo que sí Pero es que luego fue otro No, no fue Kakashi El que luego la lió El Kiguauguito Porque con Kakashi Fue sin querer Con Kiguauguito Fue queriendo Sí, sí El otro fue queriendo Que me dice Pues Pues te dejo de ver Y digo bueno Pues hasta luego Le han dado por detrás Y no le ha gustado Porque mira la cara que ha puesto Ay mi viejetita Hombre Le falta la M en la frente Por favor Por favor Pero me voy a dibujar La palabra Chachi En una frase Chachi Mira el otro también Madre mía Ay Será el reloj Donde Es que sé que hay una opción Para que sea temporalmente Pero sean 10 segundos O Una cosa así Pero no sé cómo se hace Y tengo miedo De liarlo otra vez Y el tucho ¿Puedo hacer? ¡Hola! Me has liado Ya me Ya me Tiran el vídeo Por decir La palabra De esa Youtube No nos deja Decir La plataforma Morada Hay que decir Plataforma Morada Me he liado Sí, como Para acordarme A ver Que estamos en 5 horas De grabación Voy a pasarme Una semana Sin tocar la consola Otra vez Por cierto Miguel Ahora que estás Las condiciones Para Para el afiliado De los morados Es que haya Que hacer 8 horas Seguidas O que haya 8 horas De directo Seguida Vale, vale Pues nos quedan 3 horitas Compañeros Me queda Muy raro Que estoy contestando Muchas veces Los que no me estáis Lo que los estáis viendo En Youtube Vale Y Y no sabéis por qué Lo saben los de aquí Porque estoy hablando Por teléfono Por llamada Pero es que le da vergüenza Ya estás pensando En dejarlo Uff Asolent Ya he cenado Vale Por lo menos Ya he cenado Y al final No hubo parada Para el café Todavía Estamos hablando De 5 horas Sin parada Para el café Yo voy a hacerla Hazme unas croquetas Que me ha quedado Por aquí Unas patatitas Que cuando haga La paradigma Del café Eso no se puede Sin café No funciona La máquina Mira, claro Alcanzo a 50 segundos Estremear 8 horas Estremear 107 días Distintos Y alcanzar Un promedio De 3 Buah El promedio De los 3 espectadores No No lo consigo Promedio Esa es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ? No es por nada Pero Nos vemos Le anda por detrás y le ha salido que está por delante. Sí que le han dado, pero bien, ¿eh? Se acumula, el que se acumula. Ah, es por medio. Si se acumula, se puede hacer algo demasiado malo. ¡No me voy a parar! ¡No te vayas! ¿Súper Saiyajin God? ¿Es dos personas? Espera, entonces lo que estoy entendiendo Es que hay que streamear 8 horas durante 7 días 8 horas durante 7 días Vale, la recompensa que nos dan aquí Un mojón Muy bien Vale, pues ahí tenemos otra parte más de la campaña Y sin más, espero que os haya gustado Si es así, no olvidéis andar de ahí arriba Y nos vemos en el siguiente Agur, perugur Gracias Gracias